Compartir a usted la historia de una mujer devota de Jesús de las Tres Potencias que su limitación de caminar no la detuvo para vivir un verdadero milagro de Semana Santa. Según datos históricos, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias perteneció en un inicio a la orden religiosa fundada por San Felipe Neri, llamada Los Oratorianos. La imagen fue encargada al escultor Alonso de Paz y Toledo aproximadamente en 1697 y fue venerada en la Escuela de Cristo, ubicada en la actual Antigua Guatemala y desde entonces está arraigada en el corazón de los guatemaltecos, siendo autor de miles de milagros, tal como el que le pasó a Doña Mari de Granados, que vivía en la calle de las congregaciones, ya en la Nueva Guatemala de la Asunción. Muy devota acudía cada lunes santo a acompañar el cortejo desde la salida y hasta la entrada para poder esperar su turno. Sin embargo, entrados los años, tuvo la dificultad al caminar por una extraña enfermedad y para el inicio de una cuaresma, sin más remedio y con el dolor de su corazón, su familia la internó en el Hospital General, aunque su cuadro clínico no era nada alentador. Ahí veía sus días y noches, pidiendo el milagro de volver a caminar. El tiempo ha pasado y la vemos en un lunes santo recostada en su camilla. Como pudo, frotó sus piernas mientras musitaba una oración, encargando su sanidad al nazareno que ya estaba por salir de su templo. De repente, cayó en un sueño profundo y soñó que se escapaba del hospital. Solo voy a ver a Jesús y me regreso, dijo, mientras se enfiló por la primera avenida hasta la cuarta calle y de ahí para abajo hasta la décima avenida. Hizo el encuentro con el señor y ella con su bata blanca soltó en llanto, pues pensó que no la dejarían ni acercarse a Landa cuando de repente, su amargo trance fue interrumpido por un cucurucho que le ofreció un turno y le dijo que cargara al ser una comisión de damas. Total, solo es un sueño, mencionó, mientras entre las aglomeraciones se posicionaba para iniciar el turno. Fue un momento tan solemne como triste. Vio la hora y salió corriendo de regreso al hospital y tal cual como había dejado su camilla, se acostó. Inmediatamente, agitada, pensando que todo había sido un extraño sueño, despertó con lágrimas en los ojos y algo que le incomodaba en los pies. Parecía mentira y creyó que aún estaba dormida cuando vio la planta de sus pies y estaban sucias, como si hubiera caminado sobre una alfombra de acerrín y corozo. Soltó en llanto y empezó a llamar al doctor. En su desesperación, sentía como algo caliente recorría sus pies. Obra y milagro, doña Mari recuperó la movilidad frente al personal médico que presenció el milagro de los pasos de acerrín. Una leyenda que se cuenta en la época, cuando las jacarandas florecen. Con la edición de Carlos Lineker, Alejandro Esquiten.